Toque de queda Ese tiempo que al parecer ha cambiado la vida de muchos Y que todavía sigue en pie en la mayoría de los países Pero lo que definitivamente llegó a su fin son los desafíos a la policía Y es que la gente ha visto a través de las redes sociales Las consecuencias que conllevan desafiar a la policía Y al toque de queda Y al parecer muchos de ellos ya no se animan a hacer sus videos de desafíos Pero... He decidido recopilar algunos videos de desafíos a las autoridades Así que si estás listo para un nuevo video ¡Empecemos! Es por eso que hoy te traigo 5 desafíos al toque de queda Los truchos Con una hook en la mano Estos jóvenes empiezan su video dando su dirección de una forma muy desafiante En la cual dicen que la policía no corría nada Y como es costumbre en estos videos Ellos también ofrecieron balas Incluso dicen que no van a respetar las reglas del toque de queda Y que van a amanecer truchos Pero veamos el desenlace de esta fabulosa novela de redes sociales Así que aquí te dejo el video Vamos para acá para Villa Carmela Para las repaldos 12 entrando por Villa Carmela Que nosotros nos damos en pan para Diquequeu, que policía Aquí le damos bala ahí Diquequeu Los policías no corren a nada Mándenos a buscar ¿Qué es lo que? ¿Qué 8 ni 8? Nosotros nos vamos a cortar ahí a las 3 Como en el Bajo Mundo Barrio Calentón Bajen para acá Para que ustedes vean como que se dan bala Los policías no corren a nada A su madre ¿Qué es lo que? Cáiganlo atrás Villa Carmela, calle 12 ¿Qué es lo que? Madre Hoy vamos a amanecer truchos hoy ¿Qué es lo que? Güey Aquí Uno va a amanecer truchos hoy Diqueu Que policía Se saca dando bala ahí Y para agarrar Nos van a tener que ir avaliando a los pies Nos van a ser como esos parigüayos Que lo agarran roncando 6 horas y media después Los agentes de Villa Melia Es la zona contra los hombres Que la noche de aquí Empezaron realizando un video Donde dicen que no respetaban el paro Y que los policías Eran de nada Que fueran Que ellos Que le tenían que agarrarlo Corriendo Que tenían que dar el tiro A los pies Que le tenían que dar el tiro Dejé 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 Las chicas plomo En este video podemos ver Unas cuantas mujeres Que también se animaron A hacer su desafío A la policía Incluso dicen que están En la calle Que la policía No corría nada Y que le van a dar plomo Pero como a la mayoría De los que han hecho este desafío En las redes sociales No les ha ido bien A ellas también Les tocó su parte Del pastel ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Plomo ¿De dónde es que somos? De los minas De los minas De aquí De la calle Herrera Hicimos las compras Nos vamos a quedar afuera ¿Esa es mamá huevería? ¿Esa es mamá huevería? ¿Esa es palomería? ¿Qué es lo que tú dices? Eso es palomazo ¿Qué es la cincuina o trancado? ¿Qué es la mamá huevería? Vamos a estar aquí en la calle Aquí en la calle Que los policías No corren a nada Los policías No corren a nada ¿Qué es lo que le vamos a dar, Dania? Plomo Plomo Tres días después Damas y caballeros Nos encontramos En el estacamento policial De aquí de Nahuatl Donde están las jóvenes Que fueron apresadas En el día de ayer Por ofender a las autoridades Policiales Desafiándolo De manera provocativa Y hoy En el día de hoy Se encuentran ellas aquí detenidas Desde anoche Ya le podemos ver Hicimos el video Copiando otro Motivo de chercha Y jugando No sabía Que no iba a traer Tantas consecuencias Le pedimos perdón Públicamente A la policía Y a la ciudadanía No lo volveremos a hacer Estamos muy arrepentidas Estamos presas Desde ayer Y no sabemos Cuando nos van a soltar ¿Te sientes arrepentida? Sí, estoy muy arrepentida Vamos joven ¿Su nombre? Lenvia ¿Cómo se siente usted? Muy arrepentida No lo volveremos a hacer ¿De dónde usted es? Del barro Del pastor El chico De las malas palabras Otro valiente Que se reveló Al toque de queda Que dijo que lo vayan A buscar Porque él no estaba Dispuesto a respetarlo Incluso dice un sinnúmero De malas palabras Pero al final La policía Si aceptó su desafío Pero dice un famoso dicho Que todo lo que sube Tiene que caer Y es por eso Que este joven También cayó En las manos De las autoridades Y da risa Ver su reacción Cuando la policía Al fin lo tiene detenido Su madre Que a las 5 Pero a las 5 de la mañana Cuando se acotaba Y se mamaba Todito Porque a las 5 A las 5 Vengan a buscar No hay que ir a la venta Vengan a buscar Estamos los tigres Mira Estamos los tigres Mamaba Dice que a las 5 A las 5 Uno tiene que vayan Con estos Algunos centímetros Más tarde Mira grabamos un celular Que lo hice para brillar Pero no te permita Yo lo metí Yo lo metí Yo lo metí Yo lo metí No metí ¿Para qué estuve? Tú eres mi querés Quieres buscar sonido Con la policía No pasa Para que no me graba Dice Mándame Mándame Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí El tipo de lo coco Empieza su video Muy Pero muy desafiante Manda a la policía Para el diablo Y dice que le están Dañando el día Y que la policía No está haciendo nada Incluso también Se animó a dar su dirección Pero como ya hemos visto Como terminan Todos los que hacen Este desafío Así que veamos El final De este pobre muchacho Policía del diablo Policía del diablo Me están dañando Hoy día Saroso Eh No hacen nada Díganme Eh No son de nada Deje su bulla Que los ratillamos Aquí en los cocos Quinigua La ola surtidora No hacen nada Palo Unos momentos después Giovanni 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 ¿Qué pasó Esa mo... Ha pasado ¿Qué pasó Yo le pido MiriCube Para que eso No me vaya a pasar Y que Fue una bala De alcohol Y no me vaya a pasar Y le pido MiriCube Para la autoridad Las otras Que estaban Al lado tuyo ¿Quiénes son? No La persona Que estaba Al lado mío Era un amigo Pero fui a mandar a ver el video Y ya no te Esu 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 Randy King Otro bocón Que habló de más Desafiando a la policía Por la cuarentena Y animando a las autoridades Para que lo vayan a buscar Incluso dice Que a cualquiera Que vaya con un uniforme De policía Lo va a bofetear Que lo va a desbaratar Porque él No anda en gente Pero al final Él también Terminó arrepentido Y como castigo La policía Lo puso a barrer ¿Qué tú te opinas De la nueva ley Que hay De la cuarentena ¿Cuál cuarentena? Son mentiras De que policía Policía es para Que venga uno Y frene para acá Para gringos Y pregunte por Randy King Que lo vamos a percociar Cualquier policía Que esté metido de gris Porque no andamos gente Lo desbaratamos de ahí A capela Que los pez Y Agüita El que sabe Oye Agüita El que vive allí Agüita chiquito Ya tú sabes Dos mil años más tarde Tú eres el joven Que realizó el video Hablando de la policía Y la institución Hablando de la institución ¿Cuál fue el motivo Que te llevó Hacia ese video? Estaba bebiendo Que estaba fumando buca Y me puse a llevar Para poner el corre Y hizo la novel Porque en verdad Lo dijo Que lo hizo Entonces yo Le pido disculpas A la policía Y le digo a la juventud A venir subiendo ahora Cumplir Lo que tenía que cumplir Barrir y desplieguer Le digo a la juventud Que no a la pidea De que Están dando el respeto De la autoridad Porque ellos Estaban haciendo Su trabajo Porque ellos Estaban cumpliendo Cumpliendo orden Del presidente Por esta cuarentena Que nos están pidiendo A nosotros La personalidad Lo que te dicen que da No nos causa El problema Quítate la mascarilla Y da los mensajes A la gente Porque yo no Que no preguntan Gringo Ya no quiero A la gente Era el nombre de apodos ¿Por quién? Grande King y Paraguay Y ahora que has visto El final de los que han decidido Hacer su desafío Al toque de queda Y a las autoridades ¿Qué te parece Si me dejas un comentario Pasas por el canal Y te suscribes Y me das Ese rico y jugoso like Que es totalmente gratis Y sin más que decir Llegamos al final Del video de hoy Un abrazo Y hasta luego Llegamos al final ¡Suscríbete!